Que no sube, que no sube, que no sube, que no sube, que no sube Cuando yo voy a empezar uno de tierra Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo capítulo de Epicland 2 Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos aquí con Daniel al fondo Hola Hola, hola, hola ¿Qué es tan lejos, Daniel? Vigilando a este que está aquí y que se escapa Daniel me está vigilando a un señor que hemos visto, ¿vale? A un de estos de plaga, un doctor plaga o no sé exactamente cómo se llamaba El doctor de la plaga Exacto, digo yo una cosa, si tenemos cuerdas ¿Podremos arrastrarlo o no? No Entonces quizás deberíamos de ir así, empujándolo de a poco Para que vaya subiendo de alguna manera Es que no sé cómo hacer eso Pero necesitamos Necesitamos Llevarlo hasta un lugar seguro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Uy, todas esas ratas? Que había aquí un flautista aquí abajo ¿Pero de qué va? Se está yendo el de las plagas, Daniel Vale, vale, ya sube, ya sube, ya sube Sigue subiendo, sigue subiendo Muy bien, muy bien Otro saltito, otro saltito Muy bien, señor Otro saltito Yo le quito esto por si usted quiere subir Suba, suba, suba De verdad que sí, no hay ningún problema Ay, sí, sí, sí ¡Toma! ¡Lo he conseguido! Me da igual esto Pon algo aquí mientras No, no, algo aquí La flor, para que no se vaya para abajo Vale Y aquí, pues podemos ponerlo aquí Venga, venga, venga ¡No, no, 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 no! ¡Degraciado! No, no, no Tenemos que hacer algo doble Tenemos que hacer algo doble ¡Que no se vaya! Señor, váyase para allá Voy a intentar ponerlo contra la casa O empujarlo hasta la entrada Ayúdame, ayúdame No, no, no pongas eso ahí, Daniel No, no te vuelvas loco Voy a intentar llevarlo hasta dentro de la casa No sé si seré capaz, ¿eh? Es que si no se puede llevar con riendas A ver, es normal Es una persona Sería bastante extraño Pero yo qué sé Capaz que sí puedo Yo puedo coger una cuerda y amarrarte a ti, ¿sabes? Igual que tú a mí Y llevar a algún lado ¡No, no, 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 no! ¡Que no, que no, que no, que no! Se está resistiendo Se está resistiendo, Daniel ¡Danié! Me voy ¿Por qué? Un momento ¡No, no, 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 no! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Tiene una antorcha ¿Por qué tiene una antorcha en la mano? Porque yo quito una antorcha y la habrá cogido ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo vas a poner en la barca? ¿No puedes poner la barca en el suelo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Mállate ahí! Muy bien ¿Y ahora yo? Yo conduzco, he dicho Vale A ver Para allá Gracias, Daniel Eres un genio Dejate de ríe Que me ha hecho muchas gracias A ver Que estoy liándola Vale Por aquí Creo que vas a tener que quitar la puerta No, quiero meterlo en la casa Quiero secuestrarlo Bien secuestrado Pero que le estoy haciendo aquí un sitio Pero es que ahí no me gusta ¿Por qué? Porque yo lo quiero dentro de la casa Aquí, quitar la puerta Que no puedo Que me cuesta mucho Me parto un poquito Bueno, pues terminando ¡Ay, ay, ay! Vale, ya estoy aquí ¡Cierra ahí! Eh, me falta Has cogido una de hecho Vale, sí Lo tengo aquí Listo Cierra la puerta Y podemos quitar esto Ya tenemos ¡Uy, qué susto! Al señor metido en casa Espero que no se vaya Toma, Daniel Tu barquita Y bueno ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué quería yo a este hombre? Porque tiene unos tradeos Un tanto interesantes ¿Vale? Y básicamente A ver ¿Dónde tengo yo La comida? La comida está aquí Y es que tenemos Muchísima carne de rata ¿Vale? Y este hombre Creo que solo te deja Tradearlo una vez Me ha dicho Daniel Pero bueno Por 10 de carne de rata Me da una esmeralda O sea, que a mí eso Me interesa muy mucho Mucho, si quiero Una o dos, creo Toma, vale Solo me deja uno ahora mismo Este trade ya lo he quitado Pero ya ha subido El nivel Es novato ahora mismo Me gusta Pero no puedo tradear Porque tú estás tradeando Exacto Estoy yo dentro Y luego Daniel ¿Tú tienes esmeraldas? ¿Por qué lo preguntas? Porque necesito una Tengo dos Staki 28 de esmeraldas ¿Me das una por vi? Sí Yo acabo de conseguir Mi primera esmeralda Por tradear con este hombre No, solo una Porque esto también Me interesa La esencia de plaga Esta realmente No Yo quiero esto Aquí Esto me deja tradearle más ¿Y ahora? No sube de nivel Ah, me cachis Salí Entra Sí, sí Me he dado cuenta Pues tengo tres esencias Ahora mismo Pero no me deja Volver a tradearle esto Igualmente Y no ha subido De novato a nada Se ha llenado la barra Pero poco más ¿Qué cosas oye? Daniel, toma tus esmeraldas Bueno, cuestión La cosa es que Por toda la plaga novato Sí, antes era novato También Vale, vale Espérate, verá Vamos a la cosa Toma ¿Tú también? ¿Tú puedes Cambiarle la carne de rata Por esmeraldas? No No te dejo Ah, porque yo ya lo he hecho Entonces es como para todos En general Pero por lo menos La esencia sí que me ha dejado Que había ciertos objetos Que... Vale, acaba de subir Y por qué conmigo no No, a mí me sigue poniendo novato A ver Conmigo no A ver, quita Es que a mí A mí se me ha subido Por completo la barra Pero luego he vuelto a poner novato Y se ha bajado la barra Yo tengo dos esencias de plaga más A ver Me he comprado otra cosa Es que hay objetos Que se... Que los que necesitan Para hacerse esencia de plaga Y por lo tanto Pues mira He cogido Ya tengo tres Algo es algo Y cuestión Sabéis que el otro día Estuve rondando Lo de las ratitas aquí ¿No? Pues me han dicho Cómo hacerlo Y ahora vamos a ello ¿Cómo es la esencia de plaga que he tirado? Vale, ¿pa' qué? Tú cógela ¿Ya ya las he cogido? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Dani? Se supone que debería haber subido Que no Que sigue siendo novato Este señor está un poco Bugueado o algo ¿Qué sé yo? Pues Patín Yo no lo quiero Bueno, lo podemos poner igualmente En el baúl de cosas del mod De las ratas Y ya está Cuando lo necesite Escándole al baúl De los recuerdos Cualquier tiempo pasado Nos parece mejor Este hombre quiere salir de casa Pues no le abran la puerta, eh Es nuestro rehén ahora mismo Yo voy a seguir dejando esto por aquí Porque ahora mismo no me interesa Y cuestión 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 Cuestionable Cuestionosa ¿Qué iba a hacer yo? Vale Iba a coger tintes ¿Dónde tenemos los tintes? Los tintes estaban por aquí Vale Los tintes estaban aquí Tenemos un tinte de esto ¿Nunca has encontrado desierto? ¿O sí? Sí ¿Has cogido cactus? No ¿Por qué? No sé No sé En el día de dónde Yo sabía cómo soy Ya Pero sé que coges cosas Porque no has cogido cactus Entonces lo cojo este No sé Mismamente Mira Voy a soltar a mis ratas Porque si los cogí Si los cogí Si los cogí ¿Y qué pasó? Que están en la plataforma ¿Todavía? Sí Todavía hay cosas en la plataforma O sea Sí que hay cosas Pero bueno Eso no sabía que estaban ahí Vale Es que no quiero Soltar a las ratas aquí Porque se pueden ir Al mundo de las ratas Siempre tengo ese miedo Así que las voy a soltar arriba Como todos estos días Me voy a ir A la parte de arriba Ahora este hombre Ha desaparecido Porque por la noche Se toma una poción Y desaparece Pero sigue por aquí Mira Voy a soltar por cierto El otro día al final Conseguí alguna rata más hembra ¿Vale? Mirad Esta por ejemplo Vale Esta es hembra Así que Esta Me la quedo yo La tengo encima Alfonso Se va Que sí Esta aquí Que ya lo sé Tienes aquí una ratinia Pero digo ¿Tengo una encima? Sí Vale Eso es lo que me interesa ahora mismo Y esta es la otra hembra Vale De momento Esta me la guardo Ven aquí Vale Y esta Tú pa' acá Y de momento Tú pa' acá ¿Dónde está la otra rata Que se me ha escapado? Ahí Espérate Claro Primero ¿Cómo ¿Cómo suelto la rata? ¿La tengo encima? Sí Y ahora la tendré encima Durmiendo también Sí ¿La sigo teniendo encima? ¿Cómo la suelto? Vale Creo que Se me ha bogeado ¿Dónde está la rata? ¿Por qué sigue encima de mi cabeza? No quiero que se quede en mi cabeza Daniel ¿Me ayudas? Es que si te doy Aquí Menos mal Vale Eh Cuestión 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 Tú Va a ser una rata naranja ¡Mírala! Me gusta No, no, no Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tú eres la hembra Y me han dicho que ¿Cómo funciona esto? Pues que primero Metes A la rata hembra Y luego al macho Y así es como tienen crías Pero me ha faltado una ¿Dónde está mi otra rata, Daniel? ¿Tú la has visto? No Me han dicho que estaba por ahí Pero no sé dónde está ¿No la ves con tu eso? Que refleja las cosas Eh, no A lo mejor subió y la cogí No lo sé Está abajo, está abajo Ah, no Abajo está la otra Está ahí, está ahí ¿Dónde? Ah, no, estaba aquí Ah, no, ahí está No, esta la acabo de soltar ahora Pues no sé, cariño Vale Eh, pues esta Va a ser la rata verde Mira, Daniel Esta es tu rata Parece los Power Rangers Hechos ratas La verdad Go, go, Power Ranger Y ahora para adentro Y decían que ahora Tardaban como unos No sé, alrededor de Tres minutitos En generar Unas ratijuelas Yo no sé Si eso sea cierto Porque es que no sé Yo no sé en qué orden Los puse el otro día Pero nunca llegó a pasar Absolutamente nada Y según tienen Una cría Supuestamente Debo de sacar Al macho Porque el macho Se come a las crías Vamos, esto es igual Que las ratas normales O los roedores Porque yo tenía hámsters Y bueno, la verdad Es que mi hámster Nunca se comía a sus crías Eran buena gente Pero sí que he tenido Experiencias de hámsters Tanto hembras como machos Que se comen a sus crías Según las tienen Son malos padres No tenían el instinto Paternal, la verdad Ni maternal Muy triste todo ¿Qué estabas haciendo aquí, Daniel? Eh, ¿por qué se ha escapado La rata? No lo sé Te iba a decir Aquí abajo no hay nadie Más que una La acabo de ver Oye Tú te metes ahí Con tu señora esposa Eh Si hago así Me sigue de nuevo Sí Pero bueno ¿De qué va? Follow me Que no quiero que me faulees Hands animal Ladder items Harvest No sé Lo que sea Menos seguirme Vale Se supone que ella No tiene que seguirme ¿No? Oye El doctor de la plaga este No querrá quitarme Mi rata De verdad ¿Me sigue siguiendo? Creo que ella le he quitado Hoy sí que he cambiado eso Y se ha cambiado El otro día lo estaba cambiando Y no funcionaba Hoy parece que ya está mejor Vale Pues ahora no sé Tenemos que esperar unos minutillos A ver si surge el amor Entre las ratas Por cierto ¿Tienes alguna...? ¿Qué están haciendo? Es que me siento muy mirona Pero quiero saber ¿Qué es lo que pasa? ¿Tenemos alguna asada por aquí? Para abajo Tiene que haber algo Y ahí abajo Estoy mirando Es que he visto Que el huertillo Está hecho polvo Y no me gusta verlo así Pero... Uy ¿Qué ha pasado? Pero no veo ninguna asada La verdad No sé si algo de esto Funciona como asada Creo que no Y yo creo que no me he hecho Ninguna Pues puede ser que se perdiera Cuando... O que está en el otro lado Vete tú a saber De hecho puedo simplemente Coger un poquito de materiales Hacerme una Y ya está Que tampoco es que cueste mucho Hacer una asada Ya ves tú Eh... La voy a hacer de madera mismo, eh No voy a gastar muchos materiales Creo que con esto Ya sería suficiente Hago... Uy, porque tengo tantos palos Vale, tengo una asada de madera O sea, creo que no hace falta Tener una ni de piedra Para el huertillo ese que tenemos No creo ni que sea necesario Así que... Vamos a subir ¿Ha pasado algo aquí? No, todavía no ha pasado nada ahí ¿Qué pasa, Daniel? ¿Tienes algún problema con mi huerto? Porque está rotito Porque las ratas se portaron mal Que por cierto He visto que igualmente Las ratas traspasan las vallas Así que... No valdría con vallas Para proteger tu huerto, eh Habría que ponerles Otro tipo de protección Interesante Sí, un poco Interesante ¿Ha pasado algo aquí? Es que me han dicho Que si metes a las ratas Obviamente en ese orden Y las metes de colores Probablemente aparezcan Pues... O de un color O de otro O colores fusionados Entonces sería curioso Una grata así Crisnie Minecraftiana Minecraftiana Claro, porque eso es naranja y verde Si fuera roglosiana Sería morado y verde Entonces... Mira, mira, mira Están juntos ¿Qué están haciendo? ¿Qué estáis haciendo ahí? Que podéis, eh Yo no estoy diciendo lo contrario Pero quiero saber Lo que estáis haciendo Todo el mundo está pendiente De... De este instante A ver si las ratas Hacen algo Pero yo creo que mis ratas Están defectuosas Se han metido primero A la naranja Y luego a la verde Que era primero la hembra Y luego el macho Y aquí no está pasando nada Y me han asegurado Que es así Porque lo han hecho A gente que ha usado este mod Porque a mí no me funciona Daniel Es que quiero revisarlo No vaya a ser que justo Nazca algo Y el padre se lo coma Por eso estoy aquí Todo el rato No, no es porque sea muy mirona Ni nada de esto ¿Sabes? Y no les quiero dejar intimidad Pero... Tengo que protegerlo Usted se calla Porque al final le voy a dar Un espadazo, eh Que no me está sirviendo De mucho tampoco Me ha dado una esmeralda Pero poco más Y ahora no me deja tener Más esmeraldas ¿Para qué quiero yo 8 huesos por 3 de esmeraldas? Es que de verdad Me parece una exageración Pero una exageración De las grandes Daniel Mis ratas creo que no quieren Tener hijos ¿Por qué no quieren Tener ratitas? No lo sé Me estoy enfadando Es que es lo que decía yo El otro día Siento que Que a lo mejor Hay que ponerlos Con algo Pero me han dicho Que no Que no hay que poner nada Es simplemente Meterlas en la jaula En ese orden Sin más Pero aquí no sucede nada Me han vuelto a estafar Daniel No sé si la gente Que me dijo eso O la rata en sí ¿Vais a hacer algo o no? ¿Vais a hacer algo o no? En serio Me siento muy turbia Con esto Pero es que Mira Daniel Arreglando su huertecito Sí A ver si así La rata La dejan tranquilo Y podemos Tener algo De cultivos Porque si no Es imposible Oye Yo llego aquí Más de tres minutos Ya con esto dentro Y no ocurre absolutamente nada Daniel Diles algo Algo Ahora no puedo entrar Que chis Tú Salte de ahí Espabilado Voy al granero Que lo tengo que arreglar Que te vaya de aquí Espabilado Ya está Lo he alejado De la puerta Ya no Ya he terminado Pues aquí no nace nada Oye Bebe Está dando la vuelta No los mire Lo mismo Los estás intimidando Que no Que si me voy Y nace algo El padre El padre Se lo Ay Pensaba que había nacido Algo Y era la cola Es que realmente La ratita chiquitita Se ve como la cola De las ratas Es una especie De larva Súper chiquitita Si yo lo he visto En un vídeo Como se ven Pero aquí no funciona Es que como he visto eso Pues me ha flipado demasiado Pero bueno Que yo creo que podemos Dejarlo por aquí Porque realmente No pasa nada Así que ya veremos El próximo día Si hay más suerte O averiguo algo más Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líqueme Y dejame un comentario Adiós Adiós Adiós